Concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Cada año promovemos el emprendimiento y apoyamos a quienes generan un impacto positivo en la sociedad y desarrollo del país. Por eso, esta semana, en Acción con Desafío Levantemos Chile presentamos cuatro grandes finalistas de la categoría microempresas. Viajaremos a Isla de Pascua, donde conoceremos una iniciativa que se preocupa de difundir nuevos conocimientos astronómicos y donde se une la magia del cielo, tierra y paisajes. En Santiago, nos daremos cuenta que los grandes problemas de contaminación del aire se pueden resolver con la ayuda del uso de nanotecnología. En Puyegüe, aprenderemos que el trigo no solo es una buena fuente de alimentos, sino también una fuente de vitaminas. Y por último, viajaremos a Malalgue, donde conoceremos videojuegos que no solo entretienen a los niños, sino que los educan. Concurso Desafío Emprendedor Banco de Chile. Este domingo, 20 de febrero, a las 16 horas. Mega.